¿Puedo saber qué es lo que quieres aquí? No he hecho nada malo hoy. Y no puedes venir a decirme que tengo visitas. Nadie me visita. Y no me importa, la verdad. Pero bueno, ¿qué es lo que quieres en mi guardia? Sí, ya sé que técnicamente me castigaron por revolucionar el patio. Y que estoy aquí en aislamiento temporal. No hice nada malo realmente. No quería escapar ni nada. Solamente estaba aburrida y quería ver de lo que eran capaces ellos. Eso es todo. ¿Por qué? Así son las cosas. Ay, maldita sea. Me perdí en la marcha. En fin, ya. Ya no importa. Tenía que intentarlo de una o de otra manera. Es que me aburro mucho aquí. Tú no sabes lo que es estar aquí en esta posición. ¿Por qué decidiste trabajar en esto? Después de todo, no te importa nada. Eres un guardia hasta cómicamente negligente. ¿No crees que no sé que no he visto que otras reclusas estaban peleando y tú estabas disfrutando del espectáculo y solamente lo paraste cuando la otra se golpeó en la cabeza? Por supuesto que sí. Yo lo vi. De hecho, de no ser por otra de las amigas, ustedes tampoco hubieran reaccionado. Son sumamente negligentes a mi parecer y eso no está bien. Pero, ¿quién soy yo para juzgar eso? De todos modos, no me quejo. Estar aquí es mejor que estar allá afuera. Sé que he cometido errores. Pero nada tan grave como para que me encierren. Además, hay cosas de este lugar que no entiendo. En esta prisión hay mujeres que han literalmente, pues, no me gusta decir esta palabra, pero acabado con sus parejas solo porque creían o sospechaban que les eran infieles. Hay personas, hay chicas que han hecho tratos con gente mala. Hay incluso personas que hacían cosas peores. Que inclusive hacían lo anterior, pero por dinero. Y yo, yo, que simplemente, bueno, sí, he robado y también he vendido esto por mi familia. Mi familia necesitaba el dinero y yo sé que tú, como dueño de la moralidad absoluta que te crees por ser guardia de prisión, no eres policía, eres guardia de prisión. Ajá. Por eso es que tú te crees dueño de la verdad. Pero si ni siquiera eres un policía, solo eres un simple guardia. Y además, ¿tú es que no sé lo que haces? No, la verdad es que a mí tampoco me importa lo que haces, pero igual lo sé. El caso es que yo no hice nada lo suficientemente malo como para estar encerrada al lado de personas que han formado parte de cosas peores. Pero aún así estoy aquí. Ah, y otra cosa que no entiendo de esta prisión. ¿Cómo es posible que una cárcel para mujeres haya un guardia hombre? Hombre, y no solamente que todos los guardias sean hombres. ¿No se supone que debería haber guardias mujeres? ¿Que las guardias deberían ser mujeres? Digo, no sé, me molesta que hombres estén en una situación de poder superior. Esto es como en esos libros de... Ya sabes, ¿esto? Ajá, justamente así. No te rías. ¿Eh? Ah, que dices que soy una señorita culta a pesar de que... A pesar de estar aquí. Oye, no debes meter todo en un mismo saco. No es que haya o todo blanco o todo negro. Simplemente así. Pero bueno, la verdad es que qué bueno que estés aquí. Porque quería hablar de tu propuesta indecorosa del otro día. Y ya que estamos aislados, nadie puede escucharnos, ¿o sí? Perfecto, entonces podemos aprovechar para hablar de eso. Justamente lo que decía. Te aprovechas de tu situación de poder en la que estás como guardia de esta prisión para hacer lo que quieras y darle ciertos beneficios a las reclusas, ¿no? Bueno, aunque a mí nadie me visite y eso es bastante extraño, pues... Me siento... Me siento sola y... La verdad es que no tengo mucho aquí. Así que puedo intentar aferrarme a lo único que tengo. Que irónicamente eres tú. Un pedazo de pervertido que... Bueno... Que hace lo que quiere. Que si quiero eso te tengo que seducir. ¿Y cómo se supone que haga eso? Nací... Sin saber cómo hacer eso. Muchos dicen que nunca consiguiera novio por eso y... La verdad es que no me importa. ¿Y ese cambio en tu semblante? No, nunca he tenido novio. ¿Y qué? Eso no quita el hecho de que yo haya... Bueno, por algo estoy aquí, ¿no? Y tú sabes perfectamente por qué estoy aquí. Ajá. Mira, no importa. ¿Qué? ¿Que por qué te toco el pecho así? Ay, vamos. Mi técnica de seducción es bastante rigurosa y agresiva. Como puedes ver. Yo no me voy con las palabritas. Voy directamente al contacto físico porque es lo que hay que hacer y ya. ¿No? Digo, después de todo, los hombres son personas de sentidos. Hay que saber estimular los sentidos para que disfruten. Y por lo que veo, no me equivoqué. ¿O sí? ¿No? Por supuesto que no me equivoqué. Es... Complicado. Puedo decir que tú también estás estresado, pero... ¿Tú crees que yo no lo estoy? Digo... Aquí metida por algo que considero completamente injusto. Sí, ya sé que no tengo ningún derecho a decir eso porque yo no soy la ley. Aunque ojalá logre mermar un poco esto. Digo... Digo... Apenas voy a la mitad de mi condena y... Ah... Todavía faltan... Ajá. Otro año completo. Sí, sé que fue afortunada también. El juez fue piadoso. Pero... ¿Sabes qué? No importa. No sé qué es lo que esté pasando allá afuera. Ni... Tampoco sé... Tampoco sé exactamente si... Ni... Bueno... Ya sabes... Si hay alguien esperándome allá afuera. Así que... Debo aprovechar lo máximo posible para intentar estar bien mientras esté aquí. Tal vez ser una presa privilegiada y estudiar algo me ayude. Y la única manera que pueda hacer eso es ganarme el favor de los guardias. O más específicamente de ti. No me había interesado hasta ahora. Pero quería saber por qué las presas de tu... Arem... Eran tan privilegiadas. Y ahora me doy cuenta por qué. Este trabajo no llegó a ti caído del cielo ni nada por el estilo. Básicamente eres un enchufado. ¿Qué? ¿Te ha ofendido lo que dije? Vamos, no te enojes. Sabes perfectamente que lo que dije es la verdad. Eres un enchufado. Enchufado. Sí. Sí, sé perfectamente quién es el... General. Aquí. Ya. No importa. Incluso si eres un enchufado o no. Necesito. Necesito esos beneficios. Y parece que yo te gusto. No sé por qué, la verdad. Pero mientras yo te guste, puedo hacer exactamente lo que... Bueno. Crea lo mejor, ¿no? Y dime. ¿Qué crees que pueda estudiar? No lo sé. La verdad es que ni yo misma tengo fe en mí misma. Pero podría intentar lo que fuera. Por ahora, simplemente... Bueno, puedes bajarte los pantalones y dejar que haga lo mío. Después de todo... ¿Te has sonrojado? Ja, ja, ja. Vamos. Sé perfectamente lo que es, lo que quieres. No soy inocente tampoco. Digo, tampoco soy experta, pero no soy inocente. Ay, Dios mío. Además, me vi a mí misma diciendo esto para poder seguir adelante con la vida. Pero si en el año que me queda de reclusorio obligatorio en este lugar, logro hacer algo con esta vida inútil que la vida me ha dado, pues... Supongo que estará bien. Y bueno, aunque esta prisión sea prisión contigua a la prisión normal, por así decirlo, tampoco es que sea tan así. Ya, ya, eso no importa. El caso es que puedo hacer lo que quiera para complacerte y entrar a tu grupo de presas privilegiadas, porque sé que así te refieres a ella. Y tampoco es que me enorgullezca de pertenecer a ese grupo, ¿eh? No te confundas. Yo, si fuera por mí, jamás. Pero tampoco soy tonta y sé que los beneficios son incluso mejores que el precio. Así que supongo que el costo-beneficio me beneficiaría, valga la redundancia. Además, tú no estás nada mal. Y estás sonriendo de esa manera perversa desde hace rato. Eso significa que los movimientos que he hecho delante de ti, balanceándome de un lado a otro, poniéndome frente a tuyo de esta manera. Y aunque el uniforme de la prisión no sea exactamente sexy, me las he arreglado para lucir tierna e igualmente traviesa en él. Algunas de las guardias femeninas, las pocas que hay aquí, creo que solamente hay como tres, me han visto y me han criticado por seguir en malos pasos aún aquí adentro. ¿Puedes creerlo? Pero yo sé que a ti y a los demás, en el fondo, eso les gusta. Bueno, por algo pusiste tus ojos en mí, ¿no? No importa ya. Adelante entonces, simplemente bájate los pantalones y permíteme hacer lo que tengo que hacer para ganarme un puesto entre tus favoritas. Claro que sé exactamente qué decir, conozco esa cara que estás haciendo. Pero adelante, vamos, aquí nadie nos va a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!